¡Suscríbete al canal! El presidente de Bolivia, Evo Morales, contribuyendo con ayuda humanitaria. Su homólogo Rafael Correa lo recibió y juntos se trasladaron hasta la parroquia Tarki, la zona más afectada en la ciudad de Manta, provincia de Manaví. Ahí constataron los daños en las edificaciones a causa del terremoto de 7,8 grados que el pasado 16 de abril sacudió Ecuador. Sin embargo, el jefe de Estado boliviano envió un mensaje de solidaridad a los ecuatorianos. Bueno, Bolivia y Ecuador somos pueblos hermanos. No nos abandonamos y vengo a expresar solidaridad del pueblo de Bolivia hacia... ¿La ayuda humanitaria de hoy día en qué consiste? Algo más como 90 toneladas de medicamento, algo de ración seca para expresar nuestra solidaridad, compartir lo poco que tenemos. Pero este es el tercer cargamento con vituallas. En días pasados el gobierno boliviano envió al Ecuador un avión Hércules con 3.000 litros de agua embotellada y 20 toneladas, entre alimentos, medicamentos, además un equipo de rescatistas del SARFAP y el ejército de Bolivia, tres canes rastreadores y ataúdes ecológicos. Siempre tratamos de acompañarnos cuando se presenta esta clase de problemas de temas climáticos. Y Dios te pague por toda la solidaridad mostrada en estos durísimos momentos que estamos enfrentando, pero que insisto, si inmensa es la tragedia, aún mayor es la voluntad de nuestros pueblos y saldremos adelante. Gracias nuevamente querido hermano boliviano. El primer mandatario de Ecuador agradeció la participación de Bolivia. Además recalcó la gran labor de los rescatistas de ese país. Nos mandaron en total 140, 150 rescatistas, perros de rescate. Quise una labor extraordinaria y felicitaciones por tus equipos. Gente maravillosa, muy profesional. Los rescatistas nos han dado muestras de profesionalismo, de humanidad, de solidaridad, de entrega increíble. Evo Morales se despidió recalcando que estarán apoyando a sus hermanos, los ecuatorianos. Nicole Kalil, TC Televisión.